Emprender nuevos retos está en tu ADN. Por eso estudia una maestría o doctorado en UNITEC. Desarrolla tus competencias de la mano de docentes reconocidos y compañeros de clase líderes como vos. Descubrí nuestras experiencias internacionales y aplica tus conocimientos para crecer profesionalmente. Con el prestigio que solo UNITEC te da. Conoce más sobre nuestra amplia oferta para transformar tu carrera. UNITEC. Hace tu futuro. Viví tu sueño.